¡Aplausos! 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 ¡Venga! Chicos, ¿lo qué? Chicos, ¿no? Lo que vamos a hacer... ¡Aplausos! ¡Happening! ¡Happening! Aprender arte Significa Hacer arte, pero en vivo Entonces Lo que nosotros tratamos de hacer Era... Action painting, el cual lo utilizamos Y también... El action painting es el salpicado Bueno La frase, la le hicimos porque Bueno, este año termina Ticlo de arte Me habíamos preparado así También... Ticlo de arte Ticlo de arte No tiene desastre No tiene desastre Gracias.